visita diamond system la tienda número uno de informática de argentina con un servicio de primera y envío gratis a todo el país esto es una 2 maná 2 2 fungus se transforma por 3 y pirexiano verde y se transforma en una 3 3 que cuando se transforma o muere crea un saprolin 1 1 voy a probar si la máquina realmente funciona o no voy a ver si realmente la asfixie si la asfixie como corresponde sí 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 creo que la red depende de los resultados que tire no pero sea a ver si está arreglada la máquina está bien se mira le simpatiza me parece dicho capas y está hasta mejor calibrada que antes porque no les simpatiza un poco este bichito honestamente dos manos 22 en turno 23 12 2 en turno 3 para treman a dos vidas y lo puse una 3 3 que por una fichita que cuando muere pone de la fichita o sea obviamente que en torno 3 que estar jugando un drop 3 no quiere estar haciendo esto pero este bicho lo puede hacer hay peores cartas más realmente o sea está bonito no es una barbaridad pero le voy a dar un pequeño mira el chat dice con el 96 por ciento 97 por ciento quien nos llega desea sea el limitado obviamente está muy lindo es un drop 2 con upside espectacular no pero cuando se transforma está sin mareos una muy buena pregunta se transforma en este caso no dice fíjate que hay algunas cartas que dicen específicamente que se exilia ni vuelven al campo cuando dice que se exilia y vuelve al campo entra mareado porque entra de nuevo esto no esto simplemente la carta se tac pero no es que sale y entra es se da vuelta se transformó y ya estaba en el campo ya puede atacar o sea no no está mareado está le voy a dar un pequeñito por más que en el chat hubo 97 por ciento que no llega le voy a dar un pequeño creo que puede ser lindo bichito para arrancar porque es pues es algo hace el tipo hay peores cartas más llegan el mundo bueno a ver raro esto sí que no sé qué hace pero realmente preparen su bebida favorita porque mamita querida hay de todo a 44 arroja prisa ya ni siquiera es para votación este ya llega a por ser 4 maná 4 guardo arroja prisa dinosaurio por 3 maná más 2 más 0 dice cuando este bicho le hace daño de combate a un oponente le hace la misma cantidad de daño al place walker que controla oa la batalla que controla que protege como la si es peor que la cuestión bis me imagina no sea estamos de acuerdo pero de roja no es verde la cuestión y se hace demasiadas cosas o sea demasiado bien pero me gusta no no daño sobrante no dice cuando hace daño de combate un oponente le hace esa misma cantidad de daño al place walker o a la batalla es mejor que el raíz jugó esto por ejemplo en un mazo agro ahora que si vamos a estar jugando si vamos a estar jugando batallas y tiene pinta que hay varias batallas que van a ser por lo menos testeables capaz algún más esto puede jugar este chango me gusta que tenga alguna habilidad como de bufearse también que en algún partido también es relevante está lindo o sea si toda esta parte de abajo es irrelevante creo que el raíz termina siendo mejor por lo general no este hecho está lindo de arroja la verdad que arrollar en una 44 está bueno no me joda el raíz juez muy flexible hace daño directo está bueno no cuando ataca ya por más que no toque al oponente ya le hizo algún dañito capaz a veces es capaz el rey jugó en abstracto así es un poquito mejor que este naip probablemente parte es una carta jugable definitivamente jugable y o sea tiene pinta que hay algunas de las algunas de las batallas que las vamos a estar queriendo usar sobre todo las batallas que tienen cuatro la batalla que entra y tiene cuatro cosas que esto entrega pack p4 y directamente la transforme a ver que para idearla con una que tenga cuatro es hermoso es un drop 4 con prisas obviamente que los 4 con prisa hoy en día ya no son lo que era antes no es que hubo pero tiene muy buenas stats definitivamente jugable no es una bomba y no hay en cualquier deck tampoco y tiene competencia hoy en día todas las cartas de incompetencia prácticamente es una locura pero lindo cartón saben que me a veces me marea como 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 van armando como tiene la base de datos de los nombres de las cartas más y pues este es rampa y sin raptor es una mezcla estaba el rampa y sin ferocidón el no sé qué raptor van combinando las palabras para seguir armando nombres nuevos de rampa y sin también está bueno bien a ver es mejor así para la máquina no sea que esté de costado que va a ser está la invasión de el drain cuatro manada cuando está al campo el oponente descarta dos cartas se arregló la máquina así es está 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 arreglada mañana por suerte está vamos a probar a ver si anda de hecho ahora ok cuatro van a descartados está mal y tiene cuatro de lealtad y es una dos dos vuela al principio de el activo de cada oponente si ese jugador tiene dos o menos cartas en la mano esto le hace dos daños mira vamos a probar en este momento si la carta si la máquina está arreglada o no porque está bien la máquina está funcionando oficialmente funciona perfecto está muy bien esto realmente o sea descartarle dos al rival no está mal pero por cuatro manadas ya es medio caras o por lo general o sea es caro porque el upside no es muy bueno realmente en este caso el upside es muy malo es una 22 vuela que va hacia un que otro daño no vale la pena sigue siendo mejor jugar cualquier otro descarte más eficiente que esto en construido hay peores cartas más y pero éste es bastante flojona y qué es esto no sé ni qué hace pero ya viste viste cuando miras de reojo alguna carta y te das cuenta que esto hace un montón de cosas hay que votar hay que votar rona rona no era no era el no era el bicho verde rona el dios verde rona un sumaba el bicho verde en el grandote que era como una una serpiente enorme se llamaba rona también era ronas ese y este rona ya se quedaron sin nombres en serio no coma no coma en la serpiente pero rona ronas era ronas es para dar ronas y este rona 2 maná 13 siempre que castes un hechizo legendario endereza a rona roba y lo descarta un lúter 2 maná 13 y esto se transforma por 5 y un pirexiano negro y se transforma en 5 5 5 arroya siempre que una fuente le haga daño a rona el control de esa fuente exilia una carta de su mano al azar si es una carta de tierra puedes poner en el campo bajo tu control de lo contrario puedes castear esa carta sin pagar su coste de maná como obliterator nada que ver no sé nada nada que lo la de porque es 5 5 y arroya y le hacen daño a la diferente sigue una fuente le haga daño a este bicho el control de esa fuente es una carta de su mano al azar desde una tierra la ponemos en la mano y si es un hechizo lo podemos castear gratis a 2 maná 13 que roba y descarta que podemos enderezar y que por 5 se transforma qué difícil porque si la máquina está compuesta el tema es que este tipo de cartas hace tantas cosas muy bien pero el tema es que hay muchos partidos que esto es un lúter nada más entonces mira la máquina le dio un puntito o sea digamos esta carta es un lúter que a veces vamos a robar descartar a veces robas y descartas dos veces en un turno por ejemplo si juegas un bicho legendario otras y después hay que meterle 5 maná y 2 vidas para que se transforme en un bicho grandote que está bueno es 1-3 pero se transforma por 5 si vamos a contar que se transforma por 5 no por 6 o sea por 5 5 y 2 bien el tema es que qué arquetipo juega estas cartas en construido es la pregunta o sea quién juega esto qué baraja aprovecha un naipe de estos es como honestamente un mazo que quiera estar atacando no lo puede usar no es no es para jugar expert tipo espera agro un mazo control no juega a criaturas de este tipo no la juega la puede jugar de saibor on the main day no las va a jugar mono blue ponele pero de saibor también en el game 1 no querés jugar esto capaz un mazo tipo de cementerio tipo reanimator quizás puede jugar algo así y hacer este bicho en turno 2 y robar descartar y turno 3 jugás el el bicho verde como se llama el verde negro el 1-4 este que tira cartas también y pone fichitas entonces enderezás esto volvés a lutear una cosa de ese tipo realmente tipo un sultai cementerio como el randstein ahí ese tipo de ese arquetipo realmente en ese arquetipo poner aquí esta carta no está mal porque estás descartando por value no es un mazo agro pero es un mazo que quiere jugar bichos igualmente y vas a tener digamos tener un mana sink como este para transformar el drop 2 en un bicho relevante está bueno también si lo veo más que nada para ese tipo de decks fuera de esos decks es una carta de saibor no creo que haga realmente un arquetipo aparte es legendaria que no joda o sea está bien puedes robar y descartar descartas la extra que tenés claro está dami ponele ponele si por eso eso te tiene que salir medio de casualidad también tampoco vas a armar un mazo alrededor de eso porque va a haber muy pocos partidos en los cuales llegues a transformar este bicho también o sea no es armar un mazo alrededor de esto es totalmente irresponsable o sea esto va a pasar a veces no no es que en expert legends shaft de cualquier otra criatura que juegues es mejor este bicho no 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 hace lo que el mazo quiere hacer digamos el mazo agro tempo agro no esto no 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 va a ser mejor que ninguno de los otros dos que está jugando realmente funcional pero va a ser digamos estrictamente peor la verdad que la voy a dejar que llega esta carta es una carta que hace muchas cosas hace muy bien no de nuevo mazo control no quiere jugar este tipo de bichos los puede jugar de saibor pero mazo control no va a jugar un looter el único arquetipo en el que veo que puede entrar realmente es un mazo de self meal así un mazo de cementerio medio grindy que no son mazo muy competitivos hoy en día una versión de esas medio reanimator capaz ponele que si armas hay un tipo sultaya traxa reanimator lo vamos a jugar y ahora lo podemos jugar con todas las cartas no si llegamos pero no está mal hay peores cosas bueno hubo ya me chupan huevo qué es esto crocsa y cunoros cunoros es el perro de c 6 manas 66 legendario elder giant dog vigilancia amenaza vínculo vital cuando crocsa cunoros entra al campo o ataca puedes exiliar 5 cartas de tu cementerio cuando lo hagas regresa la criatura de tu cementerio al campo qué 6 manas 66 vigilancia amenaza vínculo vital cuando entra al campo o ataca puedes exiliar 5 cartas de tu cementerio cuando lo hagas regresa la criatura de tu cementerio al campo y el bicho es mardu yo voy a votar que llega no sé que están votando ustedes a ver están votando que llega por el momento a ver el sensor acá uff es que primero que nada 5 cartas extra es un montón a la máquina le gustó qué locura 5 cartas es muchísimo o sea hay que tener como mínimo 5 cartas y la criatura que queremos revivir digo que es muchísimo porque esto dice cuando entra y cuando ataca también que es muy loco pero o sea cuántas veces vamos a tener 5 cartas y el bicho que queremos traer como para entre revivo ataca revivo hay que estar de que ando se fuertemente no pero el body es bastante fuerte también vigilancia amenaza y vínculo vital una bomba obviamente lo otro que pasa también en construido es que si tenemos una forma de revivir un bicho pagando 5 maná en lugar de 6 y vamos a querer pagar 5 maná en lugar de 6 si tuviéramos la precisión de pagar 4 haríamos 4 en lugar de 5 esto es las maneras en las cuales revivimos bichos hoy en día en arena cuestan uno menos entonces vale la pena tener algo que es más fuerte en teoría pero cuesta uno más y es medio circunstancial y bueno pero te puede dar dos cuerpos pero el tema es que ahí ya hay un requisito extra o sea tenés que tener esto en el cementerio el otro en el cementerio y tenés que tener 5 cartas extra en el cementerio también para exiliar es como bastante trabajo tiene pinta entonces ahí ganó wow 88% de los votos que llega dice el chat la máquina dijo que llega también es tremendo es una carta muy poderosa pero yo le voy a dar un no voy a darle un no más que un sí honestamente obviamente reconozco el potencial del bicho es muy poderoso todo pero le voy a dar un no porque siento que digamos la condición para que esto funcione es demasiado específica como que como dije que sí yo no dije que sí la máquina dijo que sí yo no dije nada eh gracias Crainer por esos 28 gracias amigo como va yo no dije que sí bueno y ahora estoy diciendo que no que no la puedo volver a leer y decir que no ahora pero viejo estoy leyendo la carta por primera vez estás cargando quiero la estoy leyendo nuevo y ahora digo que no veredicto final digo que no que o sea pero hermano no es algo que tipo lo tuiteé y hace una semana y tiene 40 mil lo acabo de decir ahora estoy leyendo nuevo y no me gusta no estoy joder no voy a decir que no me parece que la carta no llega porque hay muchas cosas que tienen que salir bien para que esto funcione realmente muchas es una carta poderosa pero que creo que para construido al final del día queda afuera porque no es lo suficientemente consistente me parece para jugarse se igualmente tiene un diseño espectacular me encanta como han combinado la los bichos así o sea como la combinan las habilidades de las criaturas es muy buena pero le voy a dejar un no lamentablemente ahí muy en contra de la votación del chat no si está el click con el sí está click con no 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 me rompa lo huevo bien esto tiene una cantidad de texto infernal voy a poner la votación cuando termino de leerla ya están votando a ver Digeru no sé quién es Digeru y Hazoret 5,54 humano dios mientras tengas una o menos cartas en la mano tiene vigilancia y prisa cuando ataca miras las primeras 6 cartas de tu biblioteca puedes exiliar una criatura legendaria de entre ellas y poner el resto en el fondo hasta el final del turno puedes castearla sin pagar su coste de maná gracias puerta ahí por ahí para ahí maso gracias por ese subay cómo va eso eeeh wow gracias pago ahí por esos 5 también cómo va eso ahí eeeh uff que labio no esto es fuertísimo esto es fuertísimo esto tiene un requisito mira la máquina le está gustando de todo acá no no para 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 no 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 empiecen no no lo voy a permitir no empiecen con la estupidez de a ver cuál es la criatura legendaria más cara y estúpida que existe en el juego de la idea pongo este bicho gratis en el canal no 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 porque para jugar a traxa en el mismo mazo que juegas este bicho estás teniendo que pagar un coste muy grande que tenés que jugar un mazo horrible tenés que jugar a traxa y este bicho no tiene un carajo que ver con nada ninguna de las dos este bicho entra pegando entonces primero que nada hay que estar jugando un mazo que quiera estar pegando un poquito no tiene que ser pim 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 y este tiene que ser capaz tope de curva digo no es para poner un bicho mira las primeras seis pero tiene que ser un mazo mid range leyendas medio agro esto cuesta doble rojo encima que para el legends doble rojo es tipo puede ser también cromo termina viendo un montón de raras muy fuertes ojalá que no sea así la verdad que pero bueno es difícil también que el limitado no no perder en contra de las bombas que es yo yo no le caigo exactamente o sea no se puede jugar un mazo con curva alta pues si no lo va a entrar nunca con prisa o sea tiene que ser tope de curva para que entre atacando y ahora si ataca te está pegando por cinco y pone un bichito en el campo y ya está bueno está bien si está bien tampoco es una barbaridad es muy fuerte le voy a dar un sí porque creo que lo que hace lo hace muy bien pero termina puede terminar no entrando por lo restrictivo del deck building si pues un drop 5 es un drop 5 que a veces va a iniciar también a veces no van estar atacando también es un problema debería estar atacando siempre no pero de nuevo sea si esto ataca y pone un bicho en el campo ya es medio bombástico hay que jugar bastantes legendarias para hacerlo funcionar pero es medio bombástico está bueno si tranquilamente es un humano también humano drop 5 otro manito pero esto no es un reanimator esto no es para reanimar cosas de la biblioteca esto es para estar atacando claro es para esos decks así con jalana agro pin miglos esa onda en ese mazo puede ser una buena carta me gusta porque es un bicho que veo que muchas veces hablamos esto de las cartas no pueden ser buenas solamente cuando estamos ganando y este bicho si estás perdiendo el partido este bicho es muy bueno es muy bueno porque entra peando con vigilancia además o sea no no te deja no te deja como regalado o sea estás perdiendo entra pa mete un 5 queda enderezado o sea bloquealo si tienes algo y aparte pone otro bloqueo o sea te pone dos bichos automáticamente si estás ganando obviamente empuja y termina de ganar que es una locura si el partido está y ven o estás medio perdiendo es muy bueno también muy bueno es pa pone otro bicho ya si lo matas después realmente por eso me parece que tiene potencial si también tiene vigilancia la vigilancia en contra de la Wander y está bueno o sea me gusta realmente me parece que es me parece que es bastante interesante bastante interesante este le voy a dar por ejemplo este bicho me parece que tiene más potencial que el anterior definitivamente mira con Ijin para hacer doble trigger me gusta esa jodita ojo si lo jugas Mardu el tema que es mejor jugarlo con negro que con verde a ver que ver pero la verdad que me gusta data para hacer disparar no no es mítica no sé cómo dividen las míticas y las raras igualmente pasa nada o sea quiero creer que eso por ejemplo en draft eso no va a ser tan grave es un buen bicho pero no sé cuántos bichos legendarios vas a tener en draft para poner gratis tampoco claro son las de tres colores las míticas es verdad seguimos este tiene toda la pinta de jugable también ya pongo la votación lo primero que estoy leyendo ahí está muy interesante esto es kenra spelsin dos manados dos arroja pros se transforma por tres y se transforma en un tres y un azul está todo bien pero tres 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 arroja guardos guau Ah, te caga palos Wow, te caga palos el tipo, que bueno Wow, el guardos es espectacular Ahora, ¿en qué carajo se transforma? ¿Alguien me puede explicar qué corno es este pulpo espantoso? ¿Qué mierda es eso? La verdad es que es un cartonazo Guard es rebatir, exactamente Es un chacal, ponen chacal, no tienen la más pala idea que me están diciendo Está bien, es un chacal, dice ahí chacal, lo leo, pero o sea Qué bárbaro y qué picantes que son a veces Estoy preguntando en qué se transforma que es Y me responden un chacal Dice ahí, chacal guerrero El otro pireisiano chacal Estoy preguntando qué es esta cosa horrible de acá arriba No, qué tipo de criatura es Qué bárbaro La verdad que es un bichón viejo La verdad que es un bichón Porque en este caso Ya la criatura en modo base Es una buena garta Es una buena garta Es un 2-2 Arrolla prowess Que no es una locura Pero en el mazo correcto es un buen drop 2 En el mazo correcto pega por 3, por 4 Arrollando Que está bueno No, no, no Está buenísimo Y se transforma por 3 y 2 vidas En un bichón Bichón Porque el guard 2 Si esto no tuviera guard 2 Con todas esas habilidades Igualmente no sé si me vuelvo tan loco Pero el guard 2 Acá es espectacular Porque estás pagando 3 Vas a gastar 3 en algún turno Para transformarlo en una bomba Y el guard 2 No, pero destrizar perdiste En este caso no Porque si la jugás bien Tiene prowess Entonces te puede dejar un hechicito De un maná abierto Para darle más uno más uno Y lo protegés Juanma O sea, en ese sentido no En el chat ganó la votación 93% que llega El guard 2 Te asegura que el oponente Tiene que De esos 3 que pagaste Tiene que Por lo menos ponerle 2 más arriba También Para matarlo Y esto gana el partido O sea Esto te puede matar Fácilmente Muy bueno Muy bueno Sí, tranquilamente coincido O sea, esto puede terminar Viendo juego Capaz En otros formatos Porque es un drop 2 Con un upside espectacular Capaz no Obviamente la competencia En esos formatos Es tremenda Pero decir que este bicho No llega es una locura Este bicho hace muchas cosas Y las hace muy bien Qué linda carta Me da ganas de jugar Con esta carta Es increíble A lo que hemos llegado Qué divertido bicho Te caga palos Qué bueno Es un sí automático Ese cartón Tremendo Muy bueno Doble pro Esa parte Capaz es la primer criatura Que tiene doble pro O capaz En algún Más o Alguna cosa de commander Ya había salido algo Con múltiples pro Pero en Digamos En los sets Que entran En estándar No recuerdo Haber visto ninguno Gracias Agro Ahí por esos tres Emisazos Se resú ¿Cómo va hermano? ¿Tú ven? Seguimos Miren esto Tien locos Que están los hechizos Con convocar Que están saliendo Están medios sacados Convoke Tres maná Menos Tres menos Tres La verdad que es muy interesante Porque Menos tres menos tres En construido Es muy difícil Hacerlo llegar Y es como Va a haber muchos partidos Que esto va a costar Tres manadas Entonces Es probable Que ni siquiera Valga la pena La conversación Para construido De esta carta En particular Pero Igualmente Está como Costeadita Bien ¿No? Porque Si costara dos Es demasiado barato Con convocar No tendría mucho sentido Probablemente Sobre todo Siendo instantáneo Pero O sea Que difícil Que va a ser Jugar alrededor De estas cosas En limitado Terrible Se tapea Y tiene abierto El convocar Igual Se me tapeo Y hago pack Y te mato eso También Terrible Muy lindo Muy lindo diseño No es para construido No llega Realmente Pero Lindo Lindo diseño De Gart Si Muy bonito Esta es una Común Que se transforma Es una 2-2-1 Que por 3 Y un Perixiano blanco Se transforma Solo como Conjuro En Este Bicho Cuando bloquea Una criatura La criatura Bloqueada Tiene Menos 1-1 Menos 1-1 Hasta el final Del turno Y si Lo estoy leyendo En italiano O sea Se entiende ¿No? Cuando esto Bloquea una criatura La criatura Tiene menos 1-1 O cuando es bloqueado Cuando es bloqueado Es Puede ser Lo mismo No llega No llega No importa Está bárbaro Y este Que toca Letale Toco letale 2-1-1 Con toco letale ¿Qué será Toco letale? Que te toca Y es letale Por 4 Y un Perixiano azul Se transforma En Otro bicho Con toque letale Cuando hace daño De combatimento A un Shocatore O a una Bataglia Pesca Una cartita Está lindo 2-1-1-1 Uy que buen bicho Va limitado 2-1-1-1 Toque mortal Se transforma Por 4 y 2 días En una 3-3 Toque mortal Y cuando hace daño A un oponente O una batalla Te roba una cartita Lindo la No una locura Pero lindo Drop 2 Es Bataglia El jugador Bataglia Shocatore Está bueno Lindo bicho Decente Nada del otro mundo Incluso el limitado Tampoco es espectacular Pero imagino que Como drop 2 Con upside Está bueno También Esta es una 1-2 Por 1 Que se transforma Por 4 Y un pelixiano Verde En Una 4-3 Arrochá Trouble Gere Imagino que es Arrochá No podría haber sido 2-1 Aunque sea este No podría haber sido 2-1 Un manada 2-1 Para que medianamente Aunque sea lo conversemos Un poquito Medio No Porque la verdad Que como 1-2 Es injugable En ningún lado Capaz si lo ponían 2-1 Un 2-1 Que se transforma En una 4-3 ¿Por qué no podría haber sido 1-2 ¿Por qué no podría haber sido 1-2 1-2 Se transforma en una 4-3 ¿No? Muy loco Realmente La verdad Que no Nada que ver ahí Bueno A ver A ver Ya estoy poniendo votación Porque es rara Y cuesta 2 ¿Listos? Giremos la cabeza Leemos Invasión de Govacan ¿Dónde queda Govacan? A ver ¿Quién es de Govacan? Nunca escuché esa palabra Cuando esto entra al campo Mírala Mira la mano del oponente Mira la mano del oponente ¿Puedes exiliar Una carta no tierra de ellas? Mientras esa carta Se mantenga exiliada El dueño la puede jugar Y le cuesta 2 más Y tiene solamente 3 3 Solamente Ojo Encantamiento Al comienzo De tu paso final Pon un contador Más uno Más uno En cada criatura Que atacó Este turno Sacrifica esto Tus criaturas Tienen antimales Viso Indestructible Hasta el final Del turno Es espectacular 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 Es muy fuerte Wow Muy interesante A ver Como para no Como para no Volvernos locos ¿Sí? Porque Entiendo tu punto Dami también Si dijiste que la carta No es una locura Lo entiendo La lógica es así Cualquier mazo Agro Que esté queriendo Jugar dichos Y atacar No quiere jugar En turno 2 Una carta Que no ataca La máquina Le simpatiza Tampoco se volvió Muy loca Eso se entiende Eso se entiende Perfectamente Es el mazo Agro Bueno Pero Capaz Me parece que acá Estás como cometiendo El pecado De poner esto Como un drop 2 Que puede ser un drop 2 Pero no tiene por qué Ser un drop 2 Vos pensá que en el mazo Agro haces Un maná Bicho Dos maná Bicho Turno 3 Metes esto Si tienes otra jugada De un maná Está bárbaro también Y ahí en turno 3 Si vos Le ves la mano Al oponente Le cortás la curva Atacás esto Automáticamente Recuperás esto Y ahí está lindo También Al mismo tiempo Es capaz Difícil Quizás Justificar Meter múltiples Copias de esto En el mazo Porque Obviamente Si las robás En múltiples Ya no son tan buenas Es verdad Cualquier carta Que estés cortando Para poner esto Es un asunto También Estás cortando un bicho Estás cortando un removal No es simple Es una carta Muy difícil Muy difícil De analizar O sea Tranquilamente Puede ser una carta De cyborg Que obviamente Hay masos A los cuales Les duele muchísimo Más Que les cortes La curva De una forma O sea De Mendek Por ahí Pero No es avergonzante De Mendek Tampoco Tiene solamente Tres de lealtad Además No Esta carta Es muy buena Jueguen la partida Jueguen la partida En la cabeza Jueguen En la cabeza Jueguen Su peor La peor partida Y la mejor partida ¿Cuál es la peor partida De esto? La peor partida No es tan mala Tampoco De esto La peor partida Donde no tenemos Forma de atacarla La peor partida De esto No es tan mala La mejor partida Es muy buena Miren Yo le voy a dar Un llega Porque Acá Hay olor Hay olor A gran naipe El tema Es que no ataca Esto no está atacando Y hay partidos En los cuales Antimaleficio Indestructible Tampoco es una locura O sea Ojo con eso Hay partidos En los cuales Este efecto No va a ser tan relevante Obviamente Que las criaturas Que atacan Las jodas Que atacas Transformas esto Le pones contador Te hace crecer Las criaturas Que está bueno El partido ideal De esta carta Es turno 1 Un bicho Que pega 2 Turno 2 Esto Le sacas algo De la mano Turno 3 Adeline Pegas 3 Lo transformas Se le pone contador Al bicho de un maná Y a la ficha No Y a la ficha No No A la ficha No Solamente Al drop 1 Pero Igualmente O sea Es turno 1 Bicho que pega 2 Turno 2 Esto Turno 3 Adeline Ataco Lo rompo Y ya queda esto En el campo Es el partido ideal De esto Y con un poco de suerte Le podes cortar La curva Cualquier cosa Puedes sustituir Esa carta Le podes cortar La curva Al oponente Está buenísimo O sea Si le sacas La única jugada Que tiene el rival Por un turno O sea Si le cortas La curva Al oponente Puede ser estupendo Hay veces Que no va a pasar Pero yo Le voy a dejar Un sí Porque Me parece Que hace muchas cosas Muy bien esto Y el peor partido No es tan malo Porque Vas a jugarla En un mazo agro Tempo Que quiera Es como Apurar Claro O sea No necesariamente Hay que jugarla En turno 2 Solo que voy O sea Puede ser un turno 3 Te va a ser Bicho Bicho Tac Le mandas esto Ahí Turno 3 Con otra jugadita Capaz ¿No? Me parece Me parece que sí Me parece que es una buena carta Es una buena carta Le voy a dar un sí Es muy interesante Porque Es de esas cartas Que creo que empezaría Testeando con 4 copias Directamente Y ni hablar Obviamente puede ser un top deck Un tanto pobre Obviamente Ni hablar Absolutamente Pero También eso Eso es Es real Para muchas cartas De coste 2 De mazo sagro Que robas el trot 2 En turno 6 Y ya es como Eh O sea Y acá el problema Es que se va a pisar Con el slot de removal Esa es la joda O sea Vas a jugar esto Y criaturas No puedes cortar Porque si cortas criaturas Esto es peor Además Entonces esto va a ocupar El slot de removal Que es un tema Es un tema O sea Vas a tener que buscar La vuelta al equilibrio Para ver si podes jugar Menos removal Y jugar estas cosas Entonces depende Del metagame Capaz Si tener removal En el mazo hiper agro No es tan importante De hecho tipo Los mazos De soldados Por ejemplo No juegan Removal Tienen los brutos Y nada más Entonces La verdad que me parece Que es para darle Para darle su chance Le voy a dejar un sí Es una carta Para testear De a cuatro copias Al principio Porque creo que hay potencial Muy bueno acá Sí Qué interesante Que está el asunto Este set Viene realmente loco Creo que coinciden Que este set Viene muy loco Porque están Muchas De las cartas Que vamos leyendo Son medianamente jugables Que es lo mejor Lo mejor que tiene El diseño de mágica Ahora La verdad que Una de las razones Por las cuales Me frustra un poco De que tengamos Tan poco tiempo Para testear las cosas Porque Si en un mes y medio Salen más cartas Es como No vamos a llegar A jugar con todo esto Mira Les voy a poner Les voy a poner Lo que hace la carta En pantalla Para que puedan leer conmigo Cuando ahora En lugar de leerla Yo de otro lado No Porque puedo hacer así Directamente Y agregarla Acá arriba Esto es Nahiris Witchcraft Tienes maná con juro Le hace 5 daños A la criatura Place Walker O Batalla Objetivo Mira las primeras X cartas De tu biblioteca Donde es el Maná El daño Sobrante Hecho De esta forma Puedes exilar Una de esas cartas Y el resto En el fondo Y puedes jugar Esa carta Hasta el final Del turno Este turno No llega Serio Serio No llega Es conjuro Lo entiendo Pero No llega ¿Se acuerdan Que ayer vimos Ayer vimos Que hay Una de las batallas Por ejemplo Que es Gracias Yago Por esos 13 ¿Cómo va? Gracias Yago Por ese resuón ¿Cómo ves? ¿Qué onda Lucho amigo? ¿Cómo va? Pero Colective Defiance Es otra carta ¿Qué tiene que ver? Lucho Es una carta Mejor que la otra Es como Ah ¿Y Lighting Ball No era mejor? Sí Pero eso ¿Qué tiene que ver hermano? Puede ser un jugable La carta Igual Me parece Que esta carta Es jugable O sea Primero que nada ¿Se acuerdan Que había Ayer vimos Ayer Otra vez La tengo Ayer El viernes vimos Que había Una de las batallas Que era Dos maná Le hacía Daño algo Y quedaba Con Cuatro Contadores De lealtad La batalla Una cosa así Entonces Esto podría ser Con cinco Quedaba con cuatro No me acuerdo Si das dos maná Matas algo Y después tres maná Rompes eso Y pones un cuatro Cuatro Huela O Ni siquiera voy a nombrar Digamos Shieldred Que Shieldred Se va a seguir jugando En el formato Hacer cinco daños Algo Está bueno Pero Me gusta mucho Lo del daño Sobrante Me gusta Un montón Porque Digamos Esto en curva Va a matar algo Relevante A ver Si dice You may play O sea You may play Te deja jugar Las tierras También La de dragones Era cinco Bueno Es igual Está bien O sea No te sobra Pero está mejor Que te sobre Pero Deja jugar Tierras También Me gusta mucho Esta carta Me gusta mucho Esta carta Es que En turno tres Va a dar partidos Que está bien Igual O sea Si en turno tres Tienes que matar Un drop tres Si tragas Tres por tres Como conjuro Hay peores cosas Si tienes que matar Un drop dos En turno tres Y esta es tu única opción Es triste Con un poco de suerte Tenés otras opciones Pero no es tan grave Ahora Si en turno cuatro Por ejemplo Imagínense un escenario Por ejemplo En turno cuatro De nuevo O sea Mata Sheol Que está bárbaro Pero imagínense Por ejemplo Vamos a nuestro turno cuatro Y el oponente Miren esto El oponente hace Saga de Kiki En su turno tres Vamos a nuestro turno cuatro Y hacemos tres maná Te mato la sal Te mato la ficha Y miro las primeras tres Y puedo encontrar Una tierra Para jugar por el turno Está muy bien Está muy bien En el late Te puede encontrar Otro hechizo Dependiendo si sobra o no Ya con quien te encuentre Matar algo Encontar el andro Es un dos por uno No Esta carta está muy bien Es un gran removal Es un gran removal Es conjuro Si esto es instantáneo Está completamente destruido No tendría sentido Que sea instantáneo Y tenga esas habilidades Es un gran removal Capaz lo querés jugar En agro igual Porque o sea Capaz no de Melvin ¿No? Pero Digamos Si querés jugar Esta carta de Cyborg En tu monorred No va a estar mal tampoco Sobre todo que Los partidos Hacen un poco más grind Y todo Es Es un muy buen removal Muy bueno Mata un montón de cosas Y es un removal En el late Es dos por uno No, está muy bien Es doble rojo Obviamente Ojo con eso Pero la base de mana Estando hoy en día Está muy bien O sea Esto llega Me parece que esto llega Llega de en serio Buena carta magic Muy interesante Una lástima que O sea Si queremos terminar Jugando muchas copias De esto Hasta el removal Es raro O sea Las wild cards Que hay que gastar Va a jugar Pero Ni siquiera el removal Podemos dejar Como infrecuente Es una barbaridad Pero bueno Tiene Nahiri Entonces no llega Porque está Nahiri En el arte Puede ser Cualquier carta Que tenga Nahiri Dibujada Es como que ya Ya la mirás Y decís Es verdad Eso es cierto Opa Otra de estas A ver A ver Cuatro mana Cinco ¿Dónde queda Kylem? No sé ni dónde Son estos lugares Cuando entra al campo Hasta dos criaturas Objetivo Eran más dos Más cero Y vigilancia Y prisa Hasta el final Del turno La máquina Ya se activó Y ni siquiera Terminé de leer Tremendo Y Tiene cinco De lealtad Y dice Crea Dos Tres Dos rojos Y blancas Con siempre Que esta criatura Y hasta Una otra criatura Atacan Por un contador Más uno Más uno Arriba Esta es la que Le tocó A Rap Solo Bueno La verdad que no Y tiene pinta De spa limitado La verdad que Complicado Cartas de cuatro mana Cartas de cuatro mana Que requieren Que tengamos bichos En el campo Para bufear Construido Está difícil Si logramos Activar esto Está bueno Y obviamente El hecho de que Den más fuerza A las criaturas Obviamente ayuda A destruirlo Que está lindo Pero cuesta Cuatro mana Si no tenemos mesa No hace nada Y no No, no, no No le puedo dar Mucho más Carta delimitado Lo siento Mucho Carta delimitado Seguimos Samurai Rato Samurai Rato A ver si la podemos leer Vamos adelante todos Cuando el Samurai Cuando el Nezumi Arruta libera Entra al campo De batalla No, no puedo Lo voy a buscar Porque la voy a terminar Leyendo mal La voy a cagar La voy a cagar La voy a cagar La voy a cagar Uh, encima Se transforma Tiene un montón De texto Esperen Voy a poner esto En pantalla Porque Tiene un montón De texto A ver Dice Cuando entra al campo Cada jugador Milea tres cartas Y se transforma Por cinco Y un mana Pyrexiano Blanco Y se transforma En Una cuatro o cinco Rata Pyrexiana Con una amenaza Con esta criatura Se transforma En esto Pon el permanente De coste Dos o menos De un cementerio En el campo Bajo tu control Está buena Dice Dami Mirá vos La verdad que Estás un poco sacado Realmente No, me parece Ah Y la arreglas Poniendo para limitado Después Te haces bien El boludo O sea Si está buena Un mapa limitado Lo pones en el mismo comentario No lo pones Con diez minutos Diferencia De un comentario Del otro No, las bolas O sea Es cuatro maná Para una tres tres Con amenaza Todo bien La otra habilidad Está bien Tampoco la gran cosa Esto para construido No llega Realmente O sea No, no, no hay No hay manera Que lleva construido Porque Es muy caro Entra No hace nada No, no, no Está fuerte Está lindo Todo completo Está bueno Pues Es muy caro Hay muchas cosas Mucho mejores Para hacer Con el maná Oh por dios Cuántas cartas Cuántas cartas Que tengo que ir a buscar El texto Acá Porque Igualmente Esto no es necesario Esto es Cuatro maní instantáneo Tiene convocar Gira hasta dos criaturas Objetivo Y por eso un contador Pones Se ponen dos contadores De stun No O sea Tenés dos contadores De stun Para repartir Entre las dos Puedes poner dos en una Y ninguna en la otra Uno en cada una Y tiene convocado Cartita de tempo Interesante Estaba bonito En el asunto No entiendo ni Qué está pasando En el dibujo Ese ahí Terrible Ah pero se transforma Por seis ¿Saben qué quería que Agregaba maná Este bicho Me emocioné Dos maná Uno tres Cuando entra al campo Ganamos tres vidas Se transforma por seis Y un pirex Seis Con esta que está Se transforma En el invocado Después siguiendo La criatura Que tiene control Oponente Que tiene menos cero Menos x Hasta el final del turno Donde x es la fuerza Del invocado De padecimientos Ah bueno Carta delimitado También Un drop dos Que te ganan Los de vidas Que bloquean el early Más tarde en la partida Es una 3-3 Que mata un bicho Está bueno Alimitado Imagino que va a ser Un lindo pick La verdad Pero tampoco Carta para construido Estamos revisando Varias cartas Que son para limitado Por el momento Que son desinfrecuentes También Pero quedan Muchas raras Y muchas míticas Nobel Hay un montón De cartas ¿Qué es esto? Cuando esto entra Al campo Incuba Cuater Cuando un permanente Que controla Se transforma En un permanente Cuando un permanente Que controla Se transforma O un permanente Entra al campo Bajo tu control Transformado Puedes robar Acá una carta Hace esto Una vez Por turno Entonces ya más o menos Tenemos todos en mente Cómo funciona incubar Entonces incubar Es ponerse una ficha Que es un artefactito Que tiene la cantidad De contadores Más uno Más uno Del número Y que después Por dos Se transforma En un bicho Cero cero Que obviamente Tiene la fuerza y resistencia O la cantidad de contadores Más uno Más uno Que le hayas puesto Esa es la idea Algunas cartas Que se ven fuertes Con este efecto Otras que son medio lentas Como esta ni hablar Esta carta delimitado También Esto para limitado Está buenísimo Igual O sea Obviamente es un drop 5 Que no impacta la mesa Pero después Es mucho valio Va a ser un 4-4 Que roba cartas Y si puede robar Más cartas Lo que pasa es que Termina siendo lento Uuuh la la Bueno Esta si la vi Que locura ¿Eh? Cómo están Hablando de 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 subir el power level De las cosas Cómo Cómo siguen Cada vez mejorando La única forma Que hay Evidentemente De ir haciendo Que cartas nuevas Superen a las cartas Clásicas de Andes Es hacerlas Cada vez más fuertes Que este tipo De naipes Sí que Presentan como Bueno Esto no es grave Pues esto no preocupa Esto es claramente jugable Pero siempre Tienen que salir Salen cada vez Un poco más poderosas Que las versiones anteriores Y esta es Mamita querida Así es Uff ¿Qué lo parió? Es un maná Es con Conjuro Ah no Es conjuro No dije nada No dije nada Me dije nada Está bien Entonces Ahora banco Banco Porque es conjuro Entonces tampoco Es que No hay que ver Cuál de todas las opciones Jugas Es conjurito Esto es instantáneo Es una locura Pero un maná Incontarrestable Un daño A criatura Plexbockard Y cinco daños Si es azul O blanco Es conjurito Pero igualmente Todo lo que cuesta Un maná Es Es un maná Es Tac No te perdón Que te salpique Que hay como Pac Te acepto Que toma Cinco daños Es un montón Y lo interesante De esto Es que es hasta Medianamente Main de que hable ¿No? Porque Dependiendo del formato Dependiendo del metagame Un daño A una criatura Playbooker En algunos formatos Es La carta jugable Y dependiendo De lo que esté pasando No creo que nadie Quiera jugar De main de que esto Pero o sea Es La versión Más main de que hable De todas estas cosas Anticolor Que ha existido Porque esta carta Hace algo En los partidos En los cuales Se lo prende No juega Ni azul Ni blanco También Está muy buena Carta de Cyborg Obviamente En arena Vamos a jugar De Cyborg Pero muy buena Carta de Cyborg Ya ha puesto Un montón de cosas Mata a muchos De los ángeles Esos gigantes ¿No? Mata a los Dijines Mata Va a matar Un montón de cosas Un montón Un montón de cosas Muy bueno No, pero Frey Es Es instantáneo Las cartas instantáneas Tienen Otros argumentos A favor En contra De los conjuros Ese es el tema Pero cuesta Un hito Que cueste Un hito Le da Mucho Value Bien Seguimos ¿Cuántas de estas Un commons Que hay por favor? La invasión De Ulgrota Están Están inventando Planos También Acá O sea Ulgrota ¿Qué carajo? ¿Dónde queda Ulgrota? Cuando hay tal campo Le hace tres daños A cualquier Objetivo Y ganas Tres vidas ¿En serio? Es un plano Muy antiguo Wow Y tiene Cinco de la alta Buena Una criatura Aparentemente Contola Muere Puedes encontrar Más uno Más uno Y ganas una veía Muy bien Cartas Están limitados Interesante La verdad que Obviamente Estas cartas En limitados Deberían estar Muy buenas Esto es un Dos por uno Tenés que romperlo Si estás perdiendo Está complicado Pero O sea No veo Cómo no jugamos Estas cartas En mazo Limitados Si a veces Tres daños Es como que No hace No mata Algo muy Muy caro Como que Cinco manadas Vas a matar Un drop Tres Capaz Pero la jugás Igual Está buenísimo Bien A ver Uh Para Esta Esta es para Votación ¿No? A ver Qué pasa Con esto Pongo votación En el chat Para que Voten conmigo En esta Porque Pyrexian Sensor Tres Malá Tres Tres Pyrexiano Wizard Cada jugador No puede Castear Más de un Hechizo No Pyrexiano Cada turno Las Criaturas No Pyrexianas Entran Al Campo Giradas Ojo Ojo Acá Este Bichaco Está atacando Por dos Frentes Muy Interesantes Muy Interesantes Porque Jode El hecho De castear Múltiples Spells Y hace Que los Bichos Del rival Entren Girados También O sea Es como Que te Taxea Los Blockers Y taxea Los Spells También Se va a armar Un mazo Pyrexiano Ágaro O no No Pero tus Criaturas No van Intergiradas Tus Criaturas Van a Ser Pyrexianas Tus Criaturas Van a Ser Pyrexianas O sea Si Juegas Esto Juegas Pyrexianas O sea O capaz Ni que Ya te Jode Pero imagino Que vas A jugar Pyrexianos Ágaro Interesante A ver Que dice El chat La votación Viene Wow La votación Del chat Todos los que Están votando Que no son tantos Pueden votar En el chat No sean Cobardes Voten En el chat Pónganse En total La votación Es anónima Pueden votar Si les parece Si la carta Llega O no Llega Ni siquiera Tienen que hacer Ningún comando De nada En el chat Simplemente Van ahí A la votación Arriba Yo cuando digo Votación Pac Se puede votar Ahí está Muy bien Bueno A la mayoría Le gustó La carta Yo la verdad Que Le voy a dejar Una incógnita Honestamente Porque Va a entrar Solamente En el mazo Pyrexiano Y es como Pero capaz En un masito Bien Pyrexiano Este es el Drop 3 Of choice Porque hace Muchas cosas Muy bien El tipo No deja No deja Que entre En blockers Ahí El turno Que entran Las criaturas No te deja Doblespelear Que a veces Es molesto Y bueno Dami Pero ese Statement Es Verdadero Para Muchísimos Otros masos Es como Te la pasas Perdiendo En contra de Shieldred Todo el día Igual No es que No O sea La votación Termino ganando Que llega Por un montón Un poco Exagerado Capaz El porcentaje O sea Tampoco es La gran cosa Una carta Que por lo menos Vale la pena Tener en cuenta Porque va a tener Muchos partidos Interesantes Si es que Tiene el mazo Correcto Me parece Muy curioso Ah Están saliendo Pyrexianos Ah Están saliendo Pyrexianos 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 En serio 3 maná 3-2 Pyrexianos Pyrexianos Sacrifica Otro Pyrexiano Cuantas veces Dije Pyrexiano Ya Por no contar Más uno Más uno En Bloated Processor Cuando muere Incuba X Donde X Es Su Fuerza No Como que La mataron En el disco De esta carta Por que La mataron Por que La mataron Esta carta Por que Dirían Que esta No es Una buena Carta Primero Que nada Todas las Habilidades Activadas Que no requieren Maná Son para Prestarles Atención Esto es Una 3-2 Cuando entra Pero Puede sacrificar Bichitos Pyrexianos Sin pagar Maná Para poner Contadores Que esta Bueno Ya como Mínimo Tenemos El Pyrexiano Un Maná 1-1 Que cuando Muere Pone Otro Pyrexiano Entonces Ya con El bicho De un Maná Blanco Son Dos Contadores Más uno Más uno Con esto Hay algún Otro Drop Dos Pyrexiano Que cuando Muere Deja Algo Ni en Pedo No No creo Ya con El bicho De un Maná Blanco Se hace 5-4 Y cuando Muere Te Incuba Que la Verá Que incubar X Donde X Es La Fuerza En Un Mazo Bichero Hay Peores Cosas ¿Eh? La rata Que prolifera La rata Que prolifera Te pone Dos contadores También Qué gracioso Es verdad No La rata No te pone Dos contadores Ya tenés que tener Contador puesto Si no No te pone Dos contadores Tenés que tener Alguno puesto Pero Con el contador Propio De la rata No lo puede hacer Les digo La verdad Hay que darle Si No En realidad No creo que Quiera jugar Truquitos Para bufiarle La fuerza Por el final El día Por sí Solo Si es un Bicho Que cuando Muere Te va a dejar Un artefacto Que puede ser Una 4-4 Una 5-5 Y me parece Bastante Poderoso Si La colmena Pero la colmena Es una mala Carta No querés Jugar la colmena Para jugar Esto Si vas a jugar Blanco Negro Sacrifice Y todo El arquetipo Va a aprovechar Las fichas De la colmena Sí Pero si va a ser Un mazo agro No Si va a ser Un mazo agro Pirixiano No Si es un mazo Sacrifice Delayed game Ahí sí Colmena Bichito Que cuando muere Pone otra cosa Ahí sí Está muy bien Pero ahí Tienen que tener en cuenta Que están haciendo Una jugada De drop 2 Un drop 2 Que no impacta El campo Un drop 3 Que puede Que no impacte Puede ser Amorice rápido También Hay que tener cuidado Pero Digo Esta carta Hay que darle El sí Hay que darle El voto positivo Es Es un bicho Que puede sacrificar Criaturas Sin pagar maná Que ya De por eso Es que por eso Te digo Delayed Por eso Por eso Tantos caen En la trampa Pues una carta Que cuesta Dos manadas Que hace cositas Cositas Muy pobres Pero que Convean Con todo el magic Es como Convea con todo Porque pone fichas O sea Sí Hola La verdad Que le voy a dar Un sí A este naip Le voy a dar Un sí Le tengo fe Me encantan Las criaturas Que sacrifican Bichos gratis Vamos a darle Un sí Realmente Seguimos Uy Y este Y este Voy a hacer un repaso breve De lo que vamos a hacer hoy Hoy tenemos un montón De previos más Para analizar Todavía vamos a tener Una jornada de análisis Tremenda Dependiendo de lo que nos tarde Digamos Porque hoy tenemos Horas de análisis Capaz jugamos un poco De explorer Capaz jugamos mañana Explorer Realmente Depende de lo que tardemos Pero la verdad Que tenemos tantas cartas Para ver Capaz ni siquiera Llegamos a jugar Un poco de arena Hoy Pero sí o sí Después del stream Vamos a estar jugando Al Shattered Heavens Cualquiera que no me dio Una mano Con la promoción De este juego Les voy a pedir Que hagan en el chat Exclamación Steam Steam De la plataforma De juegos Steam Y en ese link Que sale En el anuncio Lo único que tienen que hacer Es Cliquear en ese link Que aparece Y poner el juego En su lista De deseados De steam Es lo único No tienen que comprar Absolutamente Nada Simplemente Se meten al link Que aparece en ese anuncio Que es el que sale Ahí arriba Y agregan el juego En la wishlist De steam Y lo dejan Ahí No tienen que gastar Un centavo De nada Solo con eso Ya me están dando Una mano Y en un rato Más tarde Igualmente Lo vamos a probar Porque la verdad Que el juego Tiene buena pinta Es un juego De cartas Táctico Igualmente Así que tiene que ver Con lo que nos gusta Jugar Y No sería la primera vez Que un jueguito de cartas Termina gustando Así que después Lo vamos a probar Bueno La verdad Que esta carta Es de las más Simples De entender De lo que hace Tremendo 4 maná 3-4 Vuela Vigilancia Convocar Cuando entra al campo Contador de volar Sobre cada criatura Que ha convocado No es un loxodón No Obviamente que no lo es Porque el loxodón Ponía un montón de fuerza En el campo Esto No pone fuerza Da volar Pero darle volar A un montón de bichos Siendo una 3-4 Vuela Vigilancia Por sí sola Y No sé que está votando El chat acá Pero me imagino Que la votación Es por sí Yo también creo que sí Esto es un bicho azul El color azul Como color agro No es tan fuerte Como las criaturas blancas Con convocar El color azul No se caracteriza Por ser el color más agresivo El planeta Tampoco Entonces Pero O sea Definitivamente Jugable También Hay que ver en dónde Es doble azul Acuérdense Que el convocar Se puede girar Criaturas azules Para pagar el coste azul También O sea Se puede pagar Giro Bicho azul Bicho azul Bicho de cualquiera Bicho de cualquiera Solamente ya por eso Esta carta es jugable Me quedo pensando Otra vez En el En las cartas Que vimos Que ponen fichas Ayer La batalla Que pone dos fichas Azules Los kraken Azules Y si Estas cartas Con convocar Tienen que ser jugables El peor escenario De esta carta Que es entrar Por cuatro maná Es horrible Obviamente Si entra Por tres maná Girando un bicho Capaz No es tan grave Dándole volar A una criatura Está buena Si entra Por dos O por uno Es espectacular Obviamente El escenario ideal El tema Es que imagino Que el mazo Que tenga muchos bichos Se juega Convocar Si juega azul Va a ser blanco Azul También Si juega blanco Azul Va a jugar Si o si La otra La que roba cartas Antes que esta Pero si es azul Solo O azul Con otros colores ¿No? Con flash Sería mejor Y si Pero la verdad Que decir Que con flash Sería mejor Es como Y si es 4-4 Sería mejor No sé Si costara 3 manás Sería mejor También Si Si fuera 5-5 Capaz Sí También Luego la escena La escena Esa de The Office Que está Dwight y Gene Y le dice Que está hablando El fin del mundo Y que Dwight Se está comiendo Todas las cosas Se está comiendo Toda la comida Del búnker Y le dice Se puede pasar En cualquier momento En dos semanas Sí En 3 Semanas Sí También En un mes Y es posible Dos meses Lo veo como una real posibilidad Y se quedan ahí hablando 3 horas Y sí O sea Si tuviera flash Era mejor Sí Si fuera 5-5 También 6-5 7-6 Vuela vigilancia También Está bien Está bien La carta Así como está O sea Es un buen naipe Si pegara 4 Por el aire Sería una locura Realmente está bien Está bien balanceada Es una linda carta Es una carta muy curiosa Realmente Muy exótica ¿Saben que me sigue chocando También de estas cartas? Todavía me choca mucho Ver vigilancia En criaturas azules Todavía no lo puedo Ya sé que hace rato Que ya la adaptaron Las fichas de Teferi Vigilancia Pero me cuesta Asociar vigilancia Con el color azul No lo Tiene sentido Igualmente Pero Muy raro Muy exótico Incuba X Dos veces Donde X es el número De tierras Que controlas Me simpatiza Dijo la meta Cuatro maná Pongo Dos Huevos Con cuatro contadores Más uno Más uno Así es No, 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 no Una ocho ocho No Son dos cuatro cuatros Son dos Dos potenciales Cuatro cuatros No van en el mismo No van en el mismo Ojo No Incuba X Dos veces No se incuba Arriba Incubada Incuba una vez Y después Incuba otra vez Entonces en turno cuatro Incubamos Claro Claro Va con el deck El deck ese Inexistente Va en ese deck Que la parió Muy interesante O sea En turno cuatro Dos potenciales Cuatro cuatros El tema es que Tiene que gastar dos turnos Para estar atacando Con los bichos Obviamente escala mejor En el late Pero ¿Cómo justificamos Jugar esto En una baraja? El problema es el siguiente El mejor escenario De esta carta Está muy bien Que sería jugarla En turno tres Después de haber jugado Algún efecto Tipo Rampart Grove Alguna cosa así Tipo La saga de Azusa Y poner otra tierra Después turno Tac Tenés dos cuatro cuatro Pero El tema es que Tenemos que invertirle Después mana extra A cada uno de esos bichos Para que se transformen ¿No? Cuando se transforma Pueden atacar Sí Sí Pues ya estaban En el campo Desde antes El problema es El tiempo paradido O sea Porque Si jugamos esta carta Teniendo seis tierras Ya en el campo Me parece Es increíble O sea Tengo seis tierras Tengo cuatro mana Pongo dos Que pueden ser seis Seises ¿No? Y ya puedo transformar Una directamente Para bloquear Que está bueno Vamos a ver Si hay otra carta Que ayuda después A los huevos estos Es otra cosa ¿No? Por la carta sola Y por cuatro mana No impacta la mesa En turno cinco Ya te deja Los dos cosas ahí Entonces ya puedes Transformarlos Una cosa que me gusta Es que los bichos Se pueden transformar Como instantáneo Que está bueno Que carta extraña Esta Que lo parió Porque la verdad que Siento que hay que darle Un no Realmente Esto es ¿Qué dijo la máquina Que le simpatiza? No A esta no Estas cartas No No No, no El peor escenario De esta carta Es espantoso Esta carta Es injugable Muy exagerado Es injugable Pero O sea No es una buena Garta Para jugar Inconstruido Porque Estás perdiendo Mucho tiempo Para intentar Hacer funcionar Algo No, 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 no No El mejor escenario Tampoco es increíble Tampoco O sea Vas a tener Un par de bichos Tenés que gastar Un montón de maná No me engañes No me engañes No me engañes Firexian Awakening Che, me voy a hacer Otra bebida Después de esta Cartita Me parece Gracias Fractal Por esos Bitazos Gracias Hace tanto Que no escuchaba La notificación De la gemita Gracias amigo Por el apoyo Me voy a hacer Un Gracias Fractal De en serio Por el apoyo De hecho Bueno Los bits No pueden sumar Al comando Café y mate Porque en realidad Los bits Los bits Entran como Saldo de Twitch Después que Twitch Se queda una parte La verdad La exclamación Matic La exclamación café Son para los especiales De fin de mes Ya arrancamos Para el especial De este mes A ver si llegamos En realidad Lo puedo sumar Le puedo sumar Un poquito Capaz Eso sería Twitch agarra O sea Es más o menos La mitad Suma 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 5.7 Sumo Suma ahí Gracias Gracias amigo Esto es un Pumero Bárbaro Me parece Incluso Incluso En el mazo Pirexiano Sagro No creo Que queramos Jugar esto O sea De nuevo Hay que pagar 5 maná En total Para obtener La 4-4 Es un montón En construido Es un montón En limitado Capaz Obviamente Puede llegar Una buena Garte Imagino Darle vigilancia A todos Los pirexianos Es muy fuerte Que todas Tus criaturas Tengan vigilancia En un partido Es espectacular Y esto puede Poner una 4-4 Que es buenísimo Pero para construido Realmente me parece Que son cartas Muy lentas Algunas de estas Hay que ver Ok A ver Vamos a poner votación Antes de leer Esta carta completa Porque ya estoy viendo Que pone una ficha Si pone una criatura En el campo Ya Algo de mérito Tiene Tengo muchas ganas De que varias De estas cartas Sean jugables Realmente Me encantaría Poder jugar un montón Con esta mecánica nueva Pero Esto cuando entra Pone una ficha 2-2 Con vigilancia Caballero 2-2 Azul y blanco Es En serio Azul y blanco Con vigilancia Por 3 maná Tiene 5 Contadores De no sé qué ¿No? No 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 Comparen esto Con el anuncio De la boda ¿No? Que lo parió Comparen También que esto Es infrecuente Igual ¿No? Pero Uff Lo ojo Tanto Comparen esto Con el anuncio De la boda O sea Tremendo 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 O sea El anuncio De la boda Igualmente es una De las mejores cartas Que hay en el formato O sea No hay manera De reemplazarla Realmente Pero ahí está Incluso si no estuviera El anuncio De la boda También es medio Floja La verdad Hubiera sido Muy Muy roto Por ejemplo Que ponga El tema es que no sé Cómo la hubieran escrito Pero que sea algo parecido A A lo que hacía La historia de Benalia Por ejemplo Que te pone una ficha Y después pone otra ficha Y además Después si la rompes Le da más uno Más uno a todo Por ejemplo Hubiera costado Tipo el coste De la Benalia Con doble blanco Y un incoloro Capaz Está bien Igualmente O sea Tenía que cubrir El slot infrecuente Si hubiera hecho eso Hubiera sido rara Probablemente ¿No? O sea No El anuncio La web es infinito Mejor Eso me habla Por supuesto Esta es la carta Con el que me voy a buscar Una bebida Un segundo Mientras deciden Qué van a hacer Con esto Porque ¿Qué? Lo que dije Del comando Mati Comando café En el chat Hay dos comandos En el chat Que es comando Mati Comando café Para apoyar Las transmisiones Es un donation goal Que si lo cumplimos A fin de mes Hay un stream especial De todo el día Son 12 más horas El otro día Fueron 13 horas Donde hacemos Son streams especiales Donde hacemos Desafíos a full Este Este stream especial Si llenamos El goal De Mati Café De este mes El stream De este mes Va a ser Sacarle El récord De speedrun De mítico A croqueta Que se cree Que puede tener Un récord De llegar a mítico Porque es el único Que lo hace Este mes Sería eso El stream especial Deme un segundo Claro querido Saben que voy a tomar Pintó 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 un cisponcito Viejo Bueno Esto es San La leyeron bien A ver cuánta gente Les dio Les dio un momentito Para que la lean Y no sé Y no sé si la terminaron De leer bien Entendieron lo que hace Exile a todas las criaturas Incuba X Donde X Es el número De criaturas Exiliadas De esta forma Ah No puse la encuesta Porque estaba la otra Todavía quedó No importa Incuba X Donde X Es el número De criaturas Exiliadas De esta manera Gracias J Por esos 21 También Gracias por ser Subay ¿Cómo va eso? Gracias por ser Subay ¿Cómo va? Exactamente Lo digo porque Es muy probable Que más de uno Haya entendido Que se incuba Por tipo Muchas fichas Una por cada Criatura exiliada Y no O sea Si exiliamos Cinco criaturas Incubamos Cinco O sea Ponemos una ficha De pirexiano Con cinco contadores Más uno Más uno Que hay que Transformarla Un poquito Un sifoncito Ahí en el quilombo Va a estar verde Con el coso Pero Me parece Muy interesante Como ira De cinco maná Que la verdad Que para costar Cinco Entre cinco Y cuatro Siempre es un problema ¿No? Porque Si tengo algo Que cuesta Cuatro maná Que limpia la mesa Y tengo otra cosa Que cuesta cinco Y se tiene que Recontra justificar Que no es jugar La que cuesta cinco Pero Primero que nada Exilia Que es muy bueno Exiliar es buenísimo Y segundo Deja un bichín Ahí dando vueltas No lo deja Automáticamente Pero tampoco es necesario O sea De hecho Si lo piensan Salvo que el rival Tenga alguna cosa Con prisa Para atacar atrás O algo así Capaz Este es mejor Que quede la criatura Medio como escondida Lo que pasa es que Hay que pagar maná Después para transformarla Pero Está bastante bien O sea Digo porque La charla Si la carta llega O no llega No tiene mucho sentido Tampoco La carta llega La carta está bien Obviamente que llega Porque es una ira De cinco maná eficiente O sea Si termina jugando Poco Mucho Pero es una buena Carta maná y que se puede usar En un mazo control En un partido Está va Ahora si realmente Es lo buena que parece Me parece Muy buena ¿No? Es que hay que pagar Tiene que pagar dos Después Pero bueno O sea Dos maná Si te queda una cuatro cual Una cinco cinco Atrás Está lindo Sí, sí El tema es siempre lo mismo O sea Si tenés de popular En el formato Cuatro maná Destruí todos los bichos Sigue Esto tiene un montón De efectos mucho mejores Pero esa cuesta cuatro Y esta cuesta cinco Entonces ¿No? Se va a justificar Está en el medio Aparte entre La ira de cuatro Y el Farewell El Farewell hace muchas Otras cosas muy bien También ¿No? Es como Está muy bien Está muy bien esta carta Tiene un muy buen diseño Y vamos a tener que ver Si la queremos jugar o no Dependiendo Del metagame Dependiendo del ¿No? Del escenario Dependiendo del mazo Después de la rotación Obviamente Pero bueno Después de la rotación Salen otras cartas También Esto es Qué bueno Miren lo que están haciendo Con estas cartas Qué buen diseño Esto sí me gusta O sea ¿Vieron que el otro día Hablábamos esto? Yo les decía que No me gustan mucho Las cartas anticolor En el juego Por lo general ¿Cómo anda? Regret ahí Masito barato Exclamación YouTube En el chat Cualquiera que nos siga Al YouTube De este canal Exclamación YouTube En el chat Y si van a YouTube Tienen el link acá abajo En YouTube Hay un video Puntual Que se llama Los mejores mazos Para empezar a jugar en arena Hay un mazo El mazo más barato Y competitivo posible De cada color Para arrancar Ahí tenés un mono blanco Bien barato Y eficiente Un mono azul Un mono negro Me encanta Lo que están haciendo Con estas cartas Anticolor Porque le están dando Algo de justificación De juego Por fuera De Joder Determinados colores No Adiós a Etergast No Ojo A Etergast Es otra carta Completamente diferente A Etergast Interactúa con la mesa Es un pseudo Removal En la mesa Son dos cartas Muy distintas Pero Vamos Esto es excelente Esto es excelente Porque es Counter Atacando Algunas cartas puntuales En contra De un mazo Como chancho Puntual Y al mismo tiempo Counter de dos o menos Es muy interesante También porque En estándar Casi que en Explorer Tampoco O sea Salvo el monobreen Y todo Pero No hay tantos Hechizos Rojos O verdes Puntuales Que querramos Atacar Pero el tema Es que Esto Digamos Estas cartas Se festejan Siempre se festejan Estas cartas Para mí Porque son muy Flexibles Entonces va a haber Momentos en los cuales Esta carta No calce bien Porque hay cosas De coste 3 Y coste 4 En otros colores Que no No Carta de Cyborg Y por ahí No es tan buena Dependiendo del momento Pero cuando es buena Es buenísima Cuando es buena Es buenísima Pues súper flexible Porque va a agarrar De todo De todo O sea Honestamente No es una locura Pensar en Meindiquear esto Capaz En algún momento En algún metagame Un par de copias De meindique capaz En algún metagame Puede llegar a creer Como Contraresta Muchas cosas Y en el partido Donde lo prende No juega Ni rojo Ni verde Contraresta Cosa de coste 2 O menos Que tampoco es ¿No? Medio complicado De justificar La meindiqueada Lo sé Pero ni siquiera Sería avergonzante De meindique Que eso es lo interesante No, no No sería horrible Dependiendo del formato Dependiendo del momento ¿No? O sea No sería horrible Muy bueno Que te agaché Cuando gastes un hechizo De que hace objetivo A uno o más permanentes Incuba 2 4 maná 2 4 Interesante ¿No? Muy bonito Uh Arranco la votación De esta carta En este momento 3 minutos En el chat Para votar Entre todos Si creemos Que esto es una locura O no 3 maná 3 4 Atentos Por favor Simón Simón Y Dina ¿Qué es eso? Simón Siempre que robes Tu segunda carta Cada turno El oponente Pierde 2 vidas Y ganas 2 vidas Se gira Sacrifica Otra criatura Roba una carta Puedes poner una tierra De tu mano En juego girada Si controlas 8 más tierras Repite Este Proceso No me sorprendería Para nada Que esta carta Tenga combos En todos los formatos ¿No? Pero hablando De lo que nos compete De lo que nos compete Esto es una locura Esto es una locura Quiero Quiero jugar Sultai Bichitos Solamente para poder usar Esta carta El problema El problema Es el mazo En este momento No tenemos Un mazo En esa combinación De colores Que sea realmente Espectacular No tenemos Tantas criaturas Excelentes Para sacrificar Dando vueltas En estándar Necesita un poco Necesita un poco De ayuda Todavía Estaría muy bueno Que tuviéramos Todos los bichitos Negros Que había En el estándar Anterior El 1-1-1 Que cuando moría Ponía una ficha De tesoro Y el murciélago Que cuando moría Te daba una lección Del cyborg Cosas de ese tipo En este momento No tenemos Tantos bichitos Así Lindos Como para ir jugando E ir matando Pero No es tan difícil Que en algún momento Los haya Y que volvamos A tener la chance Porque Digo Es muy fuerte Todo lo que hace Si activamos Esto En nuestro turno Disparamos Obviamente La habilidad de arriba Si o sea Robamos por el turno Después hacemos esto Tac Robamos carta Dos vidas Tuki Tierra en el campo Tremendo Pero se puede hacer Como instantáneo También Que se puede hacer Como instantáneo Está buenísimo También O sea Te da la opción De hacer lo final Del turno Del oponente Usarlo para bloquear Final del turno Sacrifico En respuesta A un removal Sacrifico Es muy bueno Muy interesante La verdad que La verdad que Decir que esta carta No llega Es una locura O sea Si no llega esta carta Me voy a decepcionar Un montón Tiene que haber Algún momento Algún Como mínimo Un periodo Y algún set En arena Nos de las herramientas Justas Para hacer De esta carta Un naipe Jugable Porque Es una belleza No Lo podemos hacer Lo podemos hacer Nosotros No es necesario Que haya nacido En Japón O en Corea Lo podemos hacer Nosotros Pero Nos tienen que dar Las herramientas Adecuadas Porque Porque Ya el hecho De que cueste Tres colores Específicos Es un tema Tenemos la tierra De leyendas Que ayuda a castear Las cosas Pero ya Maso de leyendas No sea Yo creo Yo creo que En este momento No Hay que arrancar Tipo Con Cadar Y este Bicho Ponele Alguna cosa así Como para arrancar A justificar Capaz Hay que darle Como un poco De contexto De cementerio También Tipo Jugar los Sultai Graveyard Con Con bichos Que cuando mueren Hacen cosas Solo Hadar Se me viene a la mente En este momento Con Tibar Es interesante Porque te deja Activarla Como instantáneo Si Pero el tema Es que ahí Ahí si necesitas Que la saga De Kiki Rote Porque si vas a jugar Tibar Tenés que jugar rojo Para jugar Kiki Y jugar el vampiro Es como Vas a jugar Tibar Y no vas a Pero es muy bueno Que en algún momento Tengamos realmente Una justificación Para jugar estos colores Y no jugar otros Este es como De más está decir Una carta Con la que vamos a Intentar armar cosas Y felices Porque Muy divertido Muy divertido Que rota en este año What's in standard Tenemos un comando Para esta Para este coso O no Tengan siempre Esa página a mano No sé por qué No puse un comando Para esto La rotación en septiembre Siempre es Y ahí siempre Tienen registro De De todo lo que se queda Y lo que se va Puede andar Me gusta Si Un comando Rotación O algo así Pero ahí puse el link Para que entre Que es esto 05 Huele a vigilancia Que le pasó Que le pasó A este tipo Más uno Más cero Por cada Permanente Transformado ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está medio raro Esto Está como Obviamente No están Las cartas No tienen Una resolución Muy alta En este momento Uno lo va a juzgar ¿No? Pero ¿Qué le pasa El tipo? La verdad Está La está pasando Mal con su propia Existencia Ya directamente No? O sea Muy loco Otra carta Con Un aura Con convocar Astral Wingspawn Convocar Encantar criatura Cuando entra al campo Roba una carta La que tiene que entrar Tiene más dos Más dos Y volar Muy bonito Muy bonito Igualmente En construido Estas cartas No llegan Por más que robe Carta Más dos Más dos Volar Cuesta cinco Sé que tiene que convocar Pero es para jugar en draft No pondría En ningún vaso Construido esto Salvo que haya Algún convito Medio loco Pero Muy buena carta Para limitado Me imagino Me imagino La que sí Entra En construido A ver si esta versión Es mejor Que otras Que hemos tenido Antes Mamadera Surge of salvation Estas instancias Son sí o sí Jugables Sin votación Tú y tus permanentes Ganarán Timales Vicio Ante al final Del turno Preven Todo el año Que Fuentes Negras Y O rojas Fueran Hacerle A tus Criaturas Este turno Entonces ¿Por qué Esta carta Es espectacular? Es Porque Otra vez Es Anticolor Pero no Es como Previene todo el daño Que las fuentes Rojas y negras Fueran hacerle A tus criaturas Esa es la parte Menos importante Y aún así Es buena Es para Contarrestar Las cosas Que hacen Tres daños A todo O le tiran Un rayo Y bueno Counter O te hacen Está buenísimo Pero te da Antimaleficio Exactamente Le da Antimaleficio A tus Permanentes Y antimaleficio A uno Entonces Todo lo que diga Oponente Objetivo Counter Removal Counter Toad Size Counter Una locura Una locura Una locura Si señor Una locura Pero Al mismo tiempo Tampoco es fácil Jugar la de Main De que en cualquier lado Porque Si jugamos Esta carta De Main De que el oponente No juega Ni invoke Despair Si no juega Mucho removal Si no juega Ni rojo Ni negro Y ahí ya Entonces no sería Una locura Que algunos decks Quieran jugar Una o dos copias De base Si es que en el mazo Realmente funciona También ¿No? ¿Sí? Pero Hay más chances Que la carta Se juegue De Cyborg Que de Main Deck Es muy buena De Main Deck También Pero va a depender Un poco del metagame Un poco del mazo En el que la podamos Jugar Entonces Carta Instantáneamente Jugable Carta Increíble Asegúrense De tener las cuatro copias Siempre Pero Veremos Si queremos jugar De Main Deck O alguna Dependiendo del mazo Y dependiendo del formato Muy buena Igual O sea Muy buena Muy buen cartón La verdad que Capaz esta termina Siendo la mejor De las de De las mejor De Anticolores Digamos Me encanta Cómo tanta gente En el chat No lee lo que dice El resto Hace cinco minutos Que están Todas poniendo Contra Limbough Contra Limbough Croqueta De haber puesto En un tweet Esto contrarresta Limbough Contrarresta Contrarresta Limbough Chicos Ya sabemos Pero tiene que hacer Más cosas De contrarrestar Limbough Para ser jugador La carta es buenísima Porque hace mil cosas Aparte de contrarrestar Limbough Contrarresta un descarte Antimaleficio A los bichos Es anti Remueval De lo que Hace montón De cosas Si fuera Un maná Contrarresta Limbough Nada Hace muchas cosas Muy bien Entonces tengan Las cuatro copias Y veremos Si podemos Jugar alguna copia De base O no Dependiendo Del momento El precioso arte De quien Decís Vox Ahora lo vemos Es tan traumado Amigo Treme Que haces amigo Como ves Ayer estuve Un poquito de análisis De NBA Que estabas haciendo La verdad que No comento Porque la verdad Que no tengo ni idea Últimamente Ya no conozco Ni los nombres De los jugadores Estoy re out Pero me encanta A ver Vasque y Catante Seguimos Esta tiene pinta Que es para hacer votación Puede ser No hermano Pero es que Que no es aguante Entro porque me gusta Escuchar Lo que hace No es que entro Pase el aguante Después Das Que le chon Duelist Me parece que puse votación Al pedo Puse una rara Pero no hace nada Ah no Si roba carta Que lo parió Dos manados Dos vigilancia Cuando uno más contrar Es más uno Es uno Que ponen En este bicho Roba una carta Roba carta Que lo parió Es que leí la habilidad De contador Más uno Más uno Y digo Ah no Y es soldadito Y todo Es vampiro Esto está lindo En serio Que locura Si cada cosa Que voy a hacer Para poner un contador Más uno Más uno En algo Roba carta Tiene vigilancia El chancu Al final Este es el mejor Drop 2 Para jugar En el cumano O no Turno 1 Cumano Turno 2 Esto Gané Gané Concede El oponente Ahí sí que concede El rival Domanat 3 3 Entra Roba carta Automáticamente Que lo parió Que locura Ahora el problema Es que jugándolo Con cumano O sea jugando rojo Por ahí tenés menos formas De ponerle contadores Después Pero vas a jugar La emperatriz Vas a jugar 4 emperatrices Lo vas tipo Boros midrange Con emperatrices Cumano Si jugás blanco Es mejor jugar Emperatrices Antes que Raichus Me parece ¿No? Creo que jugaría Creo que lo jugaría Con emperatrices O sea Al final El torno Emperatriz Como contador O contador O El Raichus Un poco más chancho No No, no Funciona con cumano Si, si, si Tiene que funcionar Si, si Entra con contador Pero Tiene que robar la carta Si Tiene que robar la carta No estás jugando Contra la pared Dicen Vos decís que no No funciona Pero turno 1 Cumano Turno 2 Cualquier cosa ¿No? En lo solito Todavía no Esto es espectacular Este es un gran cartón Que necesita un poco de ayuda Pero la ayuda Realmente no es tan difícil De conseguirla Pero Homestead Courage Es una carta Que no querés jugar Con esto No, no Es mejor jugar Cosas que ponen Contadores Más uno Más uno Pero haciendo cosas Eso es como Que vas a Ah, ah Robo Sí Pero disparas Una vez por turno O sea No es que haces Pack, robo Pack, robo Entonces es como No me parece tan buena Con el Courage Es mejor Con cosas que pongan Contadores Tres manal Dos dos Que pone contador En el principio del combate Contador Robo Contador Ahí sí Ahí estamos Es una locura Es una curva Buenísima Subtitulado 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 Gracias.